Muy buenos días. Me gusta estar aquí compartiendo no solamente con las autoridades, sino con los dirigentes del pueblo originario, no machigenga. Y aquí con Freddy Jerónimo y con todos ustedes viendo cómo se va avanzando poco a poco la atención de las demandas, pero también recibiendo los requerimientos para seguir atendiendo de aquí al futuro. La conexión vial es fundamental para generar desarrollo. Existe un dicho antiguo que hoy manifiesta que donde llega la carretera llega el desarrollo, porque a través de la carretera pueden llegar los profesores para la educación, pueden llegar a través de la carretera los médicos, enfermeras para atender la salud, pero también a través de la carretera es donde salen los productos para generar economía a las familias, a las comunidades que tienen mucha calidad en producir café que, por ejemplo, acabo de recibir, pero que si no tienen acceso a los mercados, de nada sirve producir si no puede transformarlo en ingreso familiar, no puede haber desarrollo si no hay lo fundamental que es el agua potable. Y entonces tenemos que trabajar de la mano con el alcalde distrital de Pangoa, el alcalde de la provincia, el gobierno regional, para articular nuestras políticas y poder atender directamente a la población. Vamos a atender su solicitud y la próxima semana vamos a recibirlo en Palacio de Gobierno. Y ahí directamente vamos a hacer un cronograma para de manera gradual y progresiva ir atendiendo sus necesidades. Tenemos un país extenso, tenemos un país maravilloso, con una gran cultura, con una gran historia, con muchas naciones dentro de nuestro país y eso que antes pensaban de que era un problema. Ahora la diversidad nos hace más ricos, las lenguas, las costumbres nos hacen más poderosos porque es precisamente que las culturas ancestrales que tienen los pueblos originarios son los que nos van a permitir a futuro cuidar nuestra naturaleza, proteger el medio ambiente, generar desarrollo, pero sin destruir nuestra Amazonía. Ese equilibrio sí lo podemos encontrar, pero no lo vamos a hacer con costumbres que traigamos de afuera. El desarrollo con la conservación de la Amazonía la vamos a lograr cuando encontremos el equilibrio de lo que es la tecnología de la modernidad con lo que es la riqueza de la historia, de la costumbre. Ahí es donde se encuentra el desarrollo. Por eso es que tenemos que estar coordinados y tenemos, así como conversar con la autoridad formal del gobierno regional del municipio, tenemos que conversar y estar cercano a la autoridad natural ancestral que también tienen ustedes. Con el mismo respeto tenemos que conversar y entendernos. Entonces, de esta manera se van a poder seguir trabajando las obras de desarrollo. Esta carretera, que solamente antes estaba asfaltada hasta Mazamari, era una necesidad que como Estado continuemos el esfuerzo y que la asfaltemos no hasta Mazamari, sino sigamos hasta Pangoa. Y otro esfuerzo más y ya estamos en Cubantía. Y hacer carretera en la selva con las condiciones climatológicas es un costo elevado por kilómetro, pero es lo menos que podemos hacer por nuestros pueblos originarios que requieren los accesos a los mercados y que requieren a través de esta carretera que llegue también la salud, la educación, el saneamiento. Y entonces, ahora que estamos en Cubantía, ¿nos quedamos acá? No, tenemos que seguir el esfuerzo. Tenemos que seguir trabajando. Porque estas rutas no solamente conectan toda la región Junín, a la cual pertenecemos, sino tenemos que hacer ejes que conecten macro regiones. Tenemos que comunicar Junín, tenemos que comunicarlo con Ayacucho, con Cusco. Esa integración es la que nos va a dar sostenibilidad en el futuro. Así que seguimos trabajando. A pesar del costo que significa una carretera en la selva, en la Amazonía, porque mientras que en la costa tenemos que hacer puentes de 20, 30 metros de longitud para el tamaño de los ríos, aquí los puentes son de 80, 100, 200 metros de longitud y más quizás por las características de los ríos. Pero si es necesario, lo seguimos haciendo y seguimos trabajando. Así que mi presencia aquí, tanto a las autoridades, al alcalde distrital de Pangoa, de Mazamari, el alcalde oficial de Satipo, al gobernador regional de Junín, pero también al líder del pueblo nomachiguenga y a toda su comunidad nativa, nativa, originaria, decirle que mi presencia aquí es el compromiso del Estado peruano de trabajar intensamente por una región amazónica que ha estado normalmente postergada. Hace un momento hemos estado inaugurando colegios, recibiendo también los requerimientos de potas de salud, y hay que también mejorar las características del aeropuerto de Mazamari. Entonces, no es solamente una necesidad, son varias necesidades que vamos a atender. Si tenemos el aeropuerto de Mazamari en condiciones adecuadas para que puedan venir vuelos comerciales, se va a generar un eje de desarrollo para que podamos, a través de este aeropuerto, conectar todo este sector de la selva central. Entonces, tenemos una gran tarea, señor gobernador, señores alcaldes, trabajemos juntos, pero trabajemos con honestidad, trabajemos con transparencia, luchemos juntos contra la corrupción. Para que el pueblo nos tenga confianza, tenemos que desterrar, combatir la corrupción. Y tienen que estar vigilantes ustedes, de que nosotros, las autoridades, utilicemos el presupuesto de la mejor manera para atender las necesidades de la población. Y así como tenemos que hacer obras de infraestructura, tenemos que hacer obras de carretera, así como tenemos que también trabajar los colegios, los establecimientos de salud, no podemos olvidar que el desarrollo también se sustenta en una sólida democracia. El desarrollo se sustenta en instituciones fuertes. Por eso, todos tenemos la responsabilidad. Estamos ya cerca para que en el mes de enero, el domingo 26, podamos todos responsablemente elegir a nuestras nuevas autoridades para el Congreso de la República. Elijamos bien. Elijamos a conciencia. Hagamos un análisis de los candidatos. Seguramente van a venir, como siempre ocurre en época electoral, muchos candidatos ofreciendo muchas cosas. Ustedes pídanle un compromiso a ellos. Al candidato que le diga, ciudadano, yo me comprometo desde el Congreso a luchar contra la corrupción. Yo me comprometo desde el Congreso a no blindar a los que están acusados. Yo me comprometo a terminar la reforma de justicia, la reforma política. Y ustedes escuchan de esos compromisos de los candidatos. Que lo hagan formalmente, respaldenlo. Y luego, pídanle cuenta cuando estén en el Congreso. Ustedes y nosotros para garantizar que el Congreso trabaje en beneficio de la población, en beneficio de todos los peruanos. Si tenemos buenas instituciones, si fortalecemos la democracia, pero a la par trabajamos como venimos haciendo las carreteras, los colegios, los hospitales, los puentes, vamos a generar el desarrollo que todos queremos. Y lo vamos a hacer juntos, de la mano del pueblo y siempre respetando la ley y la constitución que es una obligación de todos los peruanos. Así que, nuevamente, gracias y yo acojo sus palabras que aquí en Cubantía, en el distrito de Pangoa he sentido no solamente el calor del clima, sino he sentido el calor y el cariño de toda su población. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su mensaje. Fuerte el aplauso para nuestro presidente de la República. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.